Tú tienes el poder para sofrir la felicidad de mi necesidad Me brindas el amor y la seguridad Cada mañana al descuadar Eres mi refugio cuando es mi vida y que me pesca Eres mi intento cuando tengo necesidad Tú eres mi luz en la oscuridad Eres la esperanza que me ayuda a continuar Solo tú eres el poder para sofrir la felicidad De mi necesidad Me brindas el amor y la seguridad Cada mañana al descuadar Cada mañana al descuadar Amén 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 Amén